Reforma contra el empleo Para empezar por lo más esencial, la reforma nos resuelve dos de los grandes problemas del mercado laboral colombiano, la informalidad y el desempleo. Por el contrario, de acuerdo con los estudios realizados sobre su impacto, los cambios aumentarían la informalidad y destruirían múltiples puestos de trabajo formales que existen en la actualidad. De nuevo se aplica la fórmula del cambio, pero para mal. El grupo de análisis del mercado laboral del Banco de la República, en sus análisis sobre los impactos del proyecto de ley de reforma a la salud, concluyó que se podrían destruir más de 450.000 empleos formales en un horizonte de 3 y 4 años en un escenario de medio impacto. Esto equivaldría a una reducción de 2.1 puntos porcentuales en la tasa de informalidad en el país. También Penalco viene advirtiendo que la reforma puede conducir a la pérdida de empleos formales y reducción de capacidad para la contratación de nuevos empleados al generar altos costos para el 97% de las empresas colombianas. ¿Está teniendo en cuenta la reforma que los nuevos costos asfixiarían las medianas, pequeñas y microempresas que son las que más empleos generan en Colombia? ¿Considera las necesidades y las aspiraciones de los millones de colombianos que hoy buscan un empleo o quieren pasar del sector informal al sector formal? ¿Tiene en cuenta sectores estratégicos que se verán seriamente afectados, como restaurantes y hoteles? Claro que hay que implementar una reforma laboral, pero no esta. El único factor que permite reducir la pobreza de manera permanente y sostenible es la creación de empleo, la cual solo es posible como resultado de un mayor crecimiento económico y una institucionalidad que favorezca la creación de empresas y el logro de las políticas de empleo. Es fundamental dignificar el trabajo, garantizar la protección social y los derechos de los trabajadores, promover mayor estabilidad y ajustar el sistema laboral colombiano a la nueva era digital y sus impactos sobre el empleo. Sin embargo, la reforma plantea muchos problemas que castigan el crecimiento económico, la productividad y la generación de empleos formales. La flexibilidad para ampliar el margen de empleabilidad es una condición necesaria para dinamizar el mercado laboral colombiano. En ese sentido, es necesario defender y diseñar una reforma laboral que aumente la contratación formal y promueva esquemas de contratación adecuados a las características laborales de cada sector, la participación de la mujer y los jóvenes en el mercado laboral y los nuevos hábitos de vida. Esto unida a una política activa de empleo que se respalde en los avances tecnológicos. El debate debe concentrarse en estudiar esquemas de contratación adecuados a las características laborales de cada sector, medidas que permitan ampliar el margen de empleabilidad, generar incentivos a la contratación de jóvenes y mujeres y crear mesas de trabajo con la industria de las plataformas digitales para aumentar las garantías laborales de los trabajadores sin que sean tratados bajo las medidas de los empleos tradicionales. Genera desesperanza que en el Congreso esté primando la irresponsabilidad, la insensatez y, sobre todo, la mermelada del gobierno de Petro sobre los debates técnicos y rigurosos que todo el país espera. Así como están aprobando unos cambios que destruyen el sistema de salud y ponen en riesgo la vida a los colombianos, pueden llegar por ese mismo camino a aprobar cambios que acaben los empleos e impidan la creación de nuevas oportunidades laborales. Con esta reforma al mercado laboral está en riesgo el sustento de miles de familias colombianas, el crecimiento de los emprendimientos y la esperanza de millones de colombianos de encontrar un empleo e incluso de salir de la pobreza. Insisto, el presidente Petro quiere ocasionar una crisis generalizada como antesala una toma autoritaria del poder. Tenemos que evitarlo mediante un mayor control social, un empoderamiento de los sectores empresariales, la exigencia de la opinión pública a los líderes políticos que hoy están en el Congreso y una movilización ciudadana pacífica, siendo la más importante la del próximo 29 de octubre.